Hola amigos de Nuestra Belleza Latina, bienvenidos a... Pasando de bellezas, nos vamos a los tips fitness de la semana, eso es Betsy Arias, quien nos trae algo que es para ponernos en forma, vamos a ver. Hola que tal Guapuras Fit, me encuentro en SMT Academy con la profesora Patricia Moll, la profesora de danza aérea, cuéntame Patricia de que se trata este arte acrobático me parece. Sí, bueno, la danza aérea realmente es una fusión entre lo que es la danza contemporánea, podría decirse el teatro y las acrobacias junto con las artes circenses. Ok, ¿qué son las artes circenses? Es la combinación de fuerzas internas, equilibrio podría decirse, junto con el área de la flexibilidad, entonces aquí se pueden demostrar cómo se hace la combinación de ese tipo de acrobacias donde se demuestra la agilidad de la persona, la fuerza, el área gimnástica podría decirse, junto con esa parte artística, donde se combina la danza contemporánea, donde se combina esa parte del teatro que conlleva una magia. Chicas, miren, podemos ver la parte de aquí de la profesora muy tonificada, realmente yo creo que este ejercicio trabaja muy bien lo que es el área del abdomen, y pues a mí me gustaría que tú nos des unos pequeños tips para aquella que le gustaría comenzar a hacer este tipo de danza. Bueno, lo primero es que antes de nosotros intentar primero utilizar los instrumentos, que son la base de la danza aérea, tenemos que crear una preparación inicial. Primero se debe hacer un calentamiento inicial donde se practica la flexibilidad, se calientan todos los músculos para evitar lesiones futuras. Y una pregunta, ¿hay algún tipo de alimentación que esta persona que practica la danza aérea deba detener? Porque dicen que más arriba la gravedad le hace su efecto, entonces debe ser uno más liviano, hay que estar súper delgado, o cuéntame. Bueno, realmente no existe una estructura de la persona ideal que deba hacer danza aérea. Todo el mundo tiene la capacidad de hacer danza aérea. Lo que pasa es que necesitas un entrenamiento, entrenamiento, entonces dentro de ese entrenamiento tu cuerpo se va adaptando solo y tú vas viendo cambios en tu cuerpo, adelgazas, pues tú estás quemando calorías, obtienes fuerza involuntaria, pues por ejemplo, tengo muchos alumnos que me dicen, ay profe, yo no tengo fuerza y no hacen ningún ejercicio, sin embargo cuando entonces trabajan con el elemento, naturalmente el cuerpo recibe una presión y tienen que hacer fuerza, entonces el cuerpo solito se va ajustando. Bueno, yo sé que con la danza aérea se pueden quemar muchas calorías y que además es buena para tonificar los músculos, como ya mencionaste, de los brazos, las piernas y el abdomen principalmente. Se trabaja mucho la parte media del cuerpo para hacer este tipo de ejercicio. Otra cosita también que sé por ahí es que las Kardashian utilizan este tipo de ejercicio para entrenarse, así como el pole dance, porque libera endorfinas y le ayuda a liberar ese estrés que uno tiene por ahí. Bueno, pues yo les voy a dejar con unas pequeñas demostraciones que nos va a dar la profesora y vamos a ver qué me sale a mí, porque de verdad que yo le temo a las harturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mientras hacíamos acrobacias en el arte, Patricia me estaba comentando sobre las alturas que tienen las danzas aéreas. Cuéntame, Patricia, ¿de qué se trata, de cómo varían las alturas para diferentes lugares? Claro, una de las características que tienen las danzas aéreas, como lo dijiste, es que se trabaja a muy altas alturas. Puede ser a una altura de más de 14 metros, y claro, eso depende ya de las circunstancias de la coreografía, pero sí se trabaja con altas alturas. ¿Los números de contacto de aquí? Sí, pueden llamarnos al 475-9682. ¿Y tus redes sociales, Patricia? Bueno, pueden ubicar las redes sociales de la Academia XMT Academy en Facebook y XMT Academy en Instagram. ¿Y tus personales? Mis personales en Facebook, igual, pueden contactarme como Patricia Moll, M-O-L-L, madera. Moll, lo digo así porque siempre me confunden con Agoramoll, todo. Y igual en Instagram, patriciavecortamoll. Ok, muchas gracias y seguimos con más de tips. ¡Gracias!